¿Cuál es la mejor fecha para viajar después del coronavirus? Sabemos que viajar es sinónimo de intercambio cultural y aprendizaje de otras formas de vida, pero ante esta situación muchos han tenido que darle una pausa a sus vacaciones. Pero, ¿qué fecha es segura para viajar? Sin duda alguna la mejor fecha para volver a visitar ese destino es verano. El clima predominante de la Riviera Maya es de 30 grados centígrados, ideal para lograr ese bronceado que tanto deseas. Solo toma en cuenta que tienes que planificar tu itinerario, actividades y qué hotel deseas conocer, ya que todos los que reprogramaron sus vacaciones lo harán en esta temporada. Las primeras fechas para viajar comenzarán a partir del 4 de mayo, ya que se cumplirán 55 días del primer caso que se presentó en México. Así que durante este periodo de estar en casa en compañía de tu familia o amigos, la naturaleza tomó un respiro, los mares lucen aún más hermosos y limpios, los pájaros cantan y es momento de valorar cada amanecer y atardecer. Llegará ese momento que tanto sueñas. Y ahora aprovecha que tu familia está unida para planear sus siguientes vacaciones y conocer la experiencia exclusivamente VIP que podemos ofrecerte solamente aquí en Vacaciones Cancún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!